Oración para pagar deudas y multiplicar el dinero Como la enseñanza más certera para no bajar los brazos y luchar El dinero no lo es todo, pero tú, espíritu y guía Sabes que lo material forma parte de la dignidad del hombre De su propio sustenso, sustento y de su realidad Necesito acrecentar mis fortalezas, mis ahorros ya no están Dame por favor espíritu y Dios la abundancia que hoy ansío Te agradeceré por siempre y guardo plena confianza en tu gesto y tu clemencia Espíritu divino, sé del eje de virtud En donde descansarás mis oraciones de plena humildad y gratitud Padre celestial, en el divino Espíritu Santo dejo mi petición Siempre realzaré tu nombre con fina devoción Y tu nombre prendido en mi corazón Ilumina mis finanzas y dales tu bendición Para que mañana encuentre más dinero en un rincón Prometo no derrocharlo ni dejarlo sin cuidado Los billetes que traiga tu milagro confirmado serán gran alegría y dicha sin igual Espíritu Santo, Dios bendito siempre será mi verdad Amén